respecto a las personas que incumplen las medidas pertinentes y establecidas para este tipo de situación excepcional. Respetar las indicaciones asociadas al aislamiento por vigilancia durante los días establecidos, los viajeros o contactos que se encuentren en las viviendas en esta condición, los viajeros que se encuentran trasladados hasta la provincia, deben cumplir las medidas establecidas. El que incumpla estas medidas incurre en el delito de propagación de epidemia. El que prevé sanciones desde tres meses a ocho años de violación de libertad, multas o ambas. Alertar a la población que todas las operaciones que se realizan en la provincia, en sentido general, tienen el acompañamiento de las fuerzas del Ministerio del Interior, especialmente de la PNR, y no se permitirán violaciones ni disciplinas de ninguna índole. Con especial atención y vigor se tramitarán los hechos y conductas que atenten contra reservas materiales y movilizativas. La especulación y acaparamiento, la adulteración de precios, la venta ilegal de medicamentos o materiales de construcción, o cualquier otro hecho que por su magnitud ponga en peligro el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es válido aclarar que ya en la provincia tenemos algunas denuncias radicadas por estas violaciones, llamamos a la población a que se cumpla porque vamos a tener este tratamiento penal.